Estamos acá con un gran sol, acá en Puerto Madero, con los chicos. Gran día, gran viento también. Está buenísimo el día y estamos grabando unas escenas que van a quedar increíbles. Bueno, aquí estamos en Puerto Madero grabando el clip que se está escuchando de fondo como están bailando Mateo y Luna. A nosotros en este caso nos tengo que estar más tranquilos, pero chicos, los estamos acompañando, pero estamos por el lado más de espectador. Nina, Pedro, Nico. Pedro y Nico están como de espectadores. Claro, están viendo a ver cómo nos queda porque estamos ensayando para el clip. Hagamos un noticiero. Hola, bueno. Hola a todos. Bienvenidos a... ¿Cómo se va a llamar su programa? Noticias Convierte. No, Noticias Luteo. Ok. Vamos. Noticias Luteo. No, pero ¿por qué siempre quieres ser protagonista? No, pero tenía que ser la voz. La voz siempre más culina. Ok, yo caí. Toma dos. Noticias Luteo. Bienvenidos a la Noticia Luteo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Hoy salimos del set y salimos al exterior. La noticia de hoy es que vamos a bailar una canción. ¿Y te la sabes? La sí, perfectamente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Siempre juntos. Sí. ¿Cómo es? Una, dos, tres. Es nuestra voz la que mueve al mundo. Es mágico porque estamos todos juntos. Bueno, basta, basta, basta. Estamos quedando demasiado. Bueno, nos vemos en el próximo. Noticias Luteo. Noticias Luteo. Es nuestra voz la que mueve al mundo. Siempre.